Nosotros votamos, es decir, bueno, compartimos para nada lo que es la ley base y el aspecto fiscal, varios de ellos, que tienen que ver con blanqueo, con terminar con la moratoria previsional, con la reforma laboral, con las privatizaciones, con delegar facultades, que la verdad que nos llama la atención poder entregar las facultades al presidente, de facultades que tiene el Congreso. Nosotros apoyamos este solo capítulo. Hay que recordar que cómo se llegó al recinto, no ha habido un debate previo, no se puede discutir en un plenario de comisiones de dos horas casi 300 leyes, porque modifica un montón de leyes. No hubo debate, conocimos a último momento, recuerda vos que estaba convocado el plenario de comisiones y todavía estaban negociando con aquellos denominados bloques dialoguistas, con nosotros cero, cero de diálogo. Nosotros teníamos reparo a esta ley, no se nos permitió ingresar lo que nosotros sugeríamos. Nosotros también en labor parlamentaria queríamos que en la sesión se tratara artículo por artículo, convinieron ellos con esta mayoría en contra de lo que era el bloque nuestro de izquierda y demás, era que se tratara artículo por artículo. No podíamos tratar capítulo por capítulo tal cual se trató. Que fue al libro cerrado. Y además, Dani, con la imposición que en cada capítulo un solo representante de ese bloque podía hacer uso de la palabra. Recordemos que el bloque nuestro tiene 96 diputados y una diversidad de opiniones en distintos temas. Es decir, ni siquiera tuvimos la posibilidad de poder manifestar el por qué acompañábamos y el por qué estábamos en desacuerdo en varios de los artículos. Pero votamos en consecuencia lo que ha sido el justicialismo en los últimos 20 años en San Juan defendiendo la minería hasta el punto tal que San Juan junto con Santa Cruz son las únicas, creo, provincias conocidas como provincias mineras. ¿Se está haciendo minería en otras provincias? Sí. Pero no son provincias mineras como en el caso de San Juan y Santa Cruz. Entonces, en consecuencia, lo que ha pasado en los últimos años, que se defendió fuertemente desde las tres gestiones de José Luis Gioja, Mala, de Uñaz, con todo lo que pasó en el medio, de Rama y demás, fue muy fuerte el apoyo del justicialismo a la minería en San Juan. Además, pensás que votar en contra del Rigi era desdecirse de eso. Era desdecirse y no podíamos votar ante una posibilidad, porque no garantiza que van a llegar los fondos, pero ante una posibilidad, que varias se lo hemos conversado, San Juan es muy difícil desarrollar si no se desarrolla la minería.